Bienvenidos al canal de los ángeles y las runas, bienvenidos al canal de la positividad, bienvenido al canal de la luz positiva. Te invito a que te suscribas a mi canal y por supuesto si disfrutas de los mensajes pues déjame un like que es algo que también yo sabré agradecer. Ahora vamos a prepararnos para recibir el mensaje de los ángeles para este día. ¡Gracias! Ahora vamos a ver cuál es la carta que sale para este día. Muy bien, la carta que nos sale para hoy es la carta de la guía divina. Y esta carta de los ángeles nos dice lo siguiente. Confía y obedece porque es la voz de los ángeles y Dios hablándote. Estás recibiendo en estos momentos guía divina. Todo lo que sientes, la sabiduría, las visiones o tu voz interior están tratando de darte mensajes. Es muy importante que confíes y sigas estas instrucciones. Como se dan cuenta, en todos los mensajes ya sean de los ángeles o de las runas, siempre nos hablan de la voz interior, nos hablan del interior. Y es muy importante que le presten atención a este tipo de mensaje. Porque recuerden, vivimos en el mundo exterior, pero también tenemos un mundo interior. Y Dios habita en el centro de nuestro ser. Por lo tanto, es importante que tomemos tiempo para escuchar qué es lo que nos dice por dentro nuestra voz interior. Esa voz interior es la voz de Dios, la que nos está dando en este momento, de acuerdo al mensaje de los ángeles, nos está dando instrucciones muy específicas que debemos prestarle atención y debemos obedecer lo que sentimos. Ya sea a través de intuiciones, a través de sensaciones, puede ser de muchas formas, incluso incluidos los sueños. Así que por favor, presta atención porque en este momento estás recibiendo guía directamente desde Dios, directamente desde el universo. Ese es el primer mensaje que tenemos de parte de los ángeles para este día. Te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un like si has disfrutado de estos mensajes. También van a encontrar mi correo electrónico. Si necesitas un mensaje privado de los ángeles, escríbeme y yo con mucho gusto te lo voy a enviar. Ahora vamos a prepararnos para recibir el mensaje de parte de las runas para este día. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen las runas para este día. Pues bien, la runa que nos sale es la runa de la alegría, la runa de la sonrisa. Hay algo que les quiero decir. Es posible que algunas runas y algunas cartas de los ángeles se repitan, pero estos están en las manos del universo. Es decir, lo que sale es el mensaje que yo comparto con ustedes. En este caso, la runa máster, porque esta es una runa máster, una runa a la cual le debemos prestar mucha atención, nos sale nuevamente y nos dice alegría. ¿Y de qué se trata específicamente? Dice que hay que tener una gran sonrisa, una gran carcajada en este momento para escaparnos de nuestra cárcel mental, para eliminar, es decir, para ser libres. Tenemos que salir de todos esos pensamientos negativos que tenemos en nuestra mente, dejando atrás las cosas del pasado. Muy importante, aquí y ahora me río de todo. Dios te pide que seas feliz a través de una gran carcajada. Si aún necesitas saber de qué debes reírte, pues sencillamente piensa bien de qué cosas tienes que reírte. Significa de qué cosas tienes que dejar en el pasado para poder vivir en el presente. Este no es momento para pensar demasiado. Emborráchate con tu sonrisa. Aquí y ahora, porque es donde estamos viviendo. No vivimos en el pasado, no vivimos en el futuro, vivimos en este momento. Dice que vivas, que ames y que sonrías. ¿Y cuál es el mensaje de hoy para la runa? Nos dice, disfrútate que es más tarde de lo que piensas. Esto es importante, porque la vida es muy corta. A veces decimos, bueno, tal vez mañana. No, 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 ni el pasado ni el mañana. Estás aquí y ahora. Y esta runa máster a la cual le tenemos que hacer caso, nos dice, por muchos problemas que tengas, trata de sonreír. Como mismo a veces nos dice, tienes que llorar también, tenemos que sonreír. Sonreír en este momento significa que no vas a tener problemas. Significa que tienes que relajarte, tienes que vivir en el momento, porque lo que va a pasar, va a pasar. Por lo tanto, es aquí y ahora donde tienes que ser feliz. Esto es muy importante y este es el mensaje que nos da esta runa máster para este momento. Por favor, hagámosle caso. Muy bien, pues estos son los mensajes de los ángeles y las runas. Así que vamos a prestarle mucha atención y espero que les sea de mucha bendición. Los triunfadores hacen que las cosas pasen. Los perdedores dejan que las cosas pasen. Tengan un buen día. Vivan en el aquí y en el ahora. Cuídense mucho. Sepan que todo va a salir bien. Espero que regresen mañana conmigo para escuchar estos mensajes. Pues reciban mi cariño y nos volveremos a ver. Chao.